Hola amigos bienvenidos una vez más a este su canal, el día de hoy les traigo un nuevo video sobre este alimento que he visto que mucha gente ha hecho comentarios en la web y en diversos medios pero pues la verdad a mi me gustaría darles mi punto de vista ya usando unos cuantos meses este nuevo alimento que la verdad tengo grandes cosas que decirles acerca de él, es muy bueno antes de comenzar el video no olviden suscribirse y darle like al video, me estarían apoyando mucho recuerden que tenemos un video sobre una pechera táctica para perros si ustedes son de las personas que suelen ir a caminar de campamento con su can no olviden que esa les va a servir mucho, así como también un video hablando sobre una de las mejores razas de perros que es los Doberman y bueno amigos comencemos el día de hoy tenemos con nosotros el alimento NUPEC para cachorro y el alimento NUPEC para adulto el cual muchas personas lo hacen llamar super premium esto es uno de los grandes errores que tenemos la verdad y siendo realistas no sabemos con certeza que es lo que llevan los alimentos de nuestro perro y por eso muchas personas suelen darle pues lo mejor, lo más caro o muchas veces lo más barato que viene saliendo más caro y ahorita les voy a platicar por qué este alimento ya tiene mucho tiempo dentro del mercado con diversas presentaciones antes se hacía notar mucho por ese olor a galletas que tenía ahorita han cambiado la presentación y me agrada mucho más y les voy a decir por qué primeramente los nuevos bultos cuentan con conservadores 100% naturales así lo hacen llegar al público ¿por qué? porque para empezar este bulto de alimento y el que ustedes compren únicamente les va a durar un año el primer año que se maquila y al primer año del siguiente que también deja de servir esto además tiene en los bultos una característica muy peculiar que espero se pueda ver en el video es este un respirador que tienen en la parte de aquí abajo para que el alimento no se humedezca esto además nos ayuda demasiado a que el bulto esté en constante contacto con el aire la verdad el sellado es perfecto el que tiene este tipo de alimentos y bueno amigos ahora sí vamos a pasar a lo importante ¿por qué darle este alimento a tu perro? les estoy sincero durante el proceso en el cual yo llevé a mi cachorro Ragnar la verdad es que probé con muchos alimentos sus primeros meses de vida yo le ofrecí lo que mejor pude que fue Royal Canin para razas grandes que se tiene clasificado a Royal Canin como un alimento realmente premium la verdad es que como les digo no sabemos le di durante sus 7 meses ya que él se le hizo una ectomía después pasé a darle un alimento más económico que el bulto estaba aproximadamente en 600 pesos que fue el campeón de Purina que la verdad cambió por completamente el perro comenzó a bajar mucho de peso la calidad del perro se veía la verdad espantosa no se los voy a mentir me asusté demasiado el bulto uno se va con la finta de que el bulto trae 25 kilos y que aparte te regalan hasta 2 kilos y tienes 27 no es cierto y ahorita les voy a decir por qué bueno al comprar alimentos sumamente económicos lo que estamos haciendo es de que nuestros perros necesiten una cantidad mayor para que su cuerpo lo pueda absorber y además de esto están defecando más del 80% y únicamente están absorbiendo el 20% de sus nutrientes así que si tienes a un perro cachorro no te lo recomiendo en nada recuerda que su calidad de vida se define en el primer año de crecimiento esto lo aprendí mucho después cuando comencé a leer las composiciones nutricionales y los gramos que le tienes que dar a tu perro un ejemplo muy sencillo lo tenemos en la parte de aquí es con este bulto de Nupé ¿qué nos dice? ahorita tengo una cachorra pequeña Doberman su nombre es Dakota Dakota tiene 2 meses de edad este bulto nos especifica cuántos gramos hay que darle a Dakota dependiendo su peso y su edad digamos que Dakota pesa 3 kilos hay que darle de 3 a 5 kilos tenemos que darle 175 gramos a 250 gramos diarios recuerden que a los cachorros entre 2 a 5 meses le podemos dar desde 3 hasta 2 veces de comer entonces le podemos dividir esas raciones en 2 ¿qué pasaría si yo ahorita agarro y me compro un beriscán compro un campeón compro un perrón compro lo que sea estas composiciones nutricionales cambiarán completamente entonces ya no le vas a tener que dar 175 o 250 gramos le vas a tener que dar medio kilo aproximadamente o 400 gramos y sin darte cuenta te estás acabando completamente el bulto a mitad de mes que tú planeabas que te iba a durar y esto con un perro adulto si es con un perro cachorro probablemente te duraba un poquito más pero no es así no es tan bueno y no es tan fácil un ejemplo es de que todos los alimentos de calidad baja cuestan alrededor de 600 pesos para abajo y los de una calidad media alta y alta son de 1000 pesos para arriba un ejemplo este bulto de alimento de NUPEC me costó 1090 pesos pero es de 15 kilos lo encontré en descuento les soy sincero lo encontré en descuento entonces ¿cuánto me va a durar este bulto? aproximadamente 2 a 3 meses ahora yo compré 4 bultos uno se lo llevaron tengo conmigo 3 entonces me va a durar casi para el año o un poquito menos de crecimiento de mi cachorrita va a llegar como a los 7 meses y aún vamos a tener algunos costales ¿por qué? porque la cantidad que se le da es mínima y si ustedes se ponen a ver en la parte de atrás de los alimentos realmente los alimentos que son más económicos te piden que le des casi el doble de lo que aquí te está pidiendo y la ventaja que la verdad yo he visto y reconozco en NUPEC con mi cachorro bueno ya no es cachorro con mi perro Ragnar él está comiendo por ejemplo este NUPEC de adulto este NUPEC de adulto Ragnar se come aproximadamente medio kilo diario a 600 gramos cuando realizamos alguna actividad física aumentamos un poco su ingesta pues de calorías de alimento esto ¿para qué? para que sea una compensación razonable ¿verdad? él se está acabando un bulto de estos en un mes su precio es aproximadamente de 1200 pesos ¿y qué creen? si ustedes compran un alimento de baja calidad perrón llámese como ustedes lo quieran llamar de 600 pesos para abajo les aseguro que se van a comprar dos bultos al mes que les viene saliendo al precio de uno solo de estos o sea se ahorran por completo las popós en grandes cantidades porque Ragnar les juro que hace una vez cada que come una sola popó las hace sin olor ¿por qué? porque tiene conservadores naturales y es verdad es muy buen alimento yo antes creía que no lo dudaba mucho a mí mi creador me dijo ¿sabes qué? o le das Heels o le das Royal Canin o le das este otro alimento más y la verdad me quedo 100% con Lupe no estaba yo casado con la marca hasta la fecha no estoy casado con esta marca pero me ha funcionado muy bien y pues se lo quiero compartir porque me hubiera gustado que alguien más me lo dijera compré alimentos medios compré alimentos premium compré alimentos de baja calidad y la verdad me quedaría yo 100% con este por la calidad y por el precio el perro ahorita se encuentra impresionante le encanta y se los recomiendo mucho y se los recomiendo más